Métrica Métrica Comenzamos con Métrica Radio, la mejor hora de todo el sábado y estamos aquí Richie Puentes y Víctor Mesa saludamos a todos los radioescuchas del 106.9 FM Radio Universidad 106.9 FM Radio Universidad No verdad, no me salió Muy bien, no, si te salió, si te salió hermano Este fin de semana, este sábado hermano vamos a hacer, vamos a innovar alo el terrat Alo el terrat Al terrat Al terrat Los últimos 4, 5 minutos de programa los vamos a dedicar a Nadie Sabe Nada hermano Sí, que nadie, que por favor nadie, que no nos escuchen allá en Barcelona y nos vayan a demandar Es un juego nada más Y vamos a intentar Pues divertir a los radioescuchas Divertirnos nosotros y aparte tenemos Muchos otros contenidos, vamos a hablar de libros Pero tenemos que pedirles algo importante a nuestros radioescuchas Va Aquí es el rollo que se comuniquen con nosotros Aquí hay los números de cabina que son que, mi Víctor Ahí están en el guion, dice nuestro productor 439-1842 Si escuchó, creo que al aire Tienen que comunicarse Nuestro querido Emanuel Tienen que comunicarse a este número, al 418-3842 No, 439-1842 Y tienen que proponernos preguntas o temas Y nosotros vamos a improvisar acerca de lo que sepamos del tema Si no lo sabemos, tenemos que inventar Muy bien Y si sabemos, pues a ver qué decimos Pero esto se trata de un cotorreo Un cotorreo, a ver, de qué quieren que discutamos Y lo haremos aquí en Métrica Radio 439-1842 Empezamos con una rolita como siempre Y volvemos aquí a Métrica Radio Y que no se vayan Me llaman calle Pisando baldos A la revoltosa y tan perdida Me llaman calle Calle de noche, calle de día Me llaman calle Hoy tan cansada Hoy tan vacía Como maquinita por la gran ciudad Me llaman calle Y estamos de vuelta en Métrica Radio Después de haber escuchado Me llaman calle Del Tremendo Y nunca habían ponderado Del que nunca descansa Manu Chao, ¿no? Siempre caminando Del de la mano negra Exacto Pues aquí nos trae un invitado El tremendo Baldo Platícanos, Baldo, ¿qué onda? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas El día de hoy está aquí con nosotros Agustín Parte de los organizadores Del Tour Cervecero Que se va a realizar el próximo sábado ¿Qué onda Agustín? Se me fuegó la boca ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación Bienvenido Gracias Oye Agustín, cuéntanos ¿Qué nos ofrece este año El Tour de la chela artesanal? El evento más esperado del año Sí, claro Más o menos Ya me estoy secando Bueno, pues Mantenemos la misma dinámica La dinámica es un evento familiar Es un evento gratuito No tiene costo la entrada El chiste es que vayan todos A participar Y ser parte de este gran evento Tendremos 14 stands 14 cervecerías artesanales Todas de aquí de la ciudad de Chihuahua Y tendremos presente Pues más de 50 estilos de cerveza Entonces para todos aquellos Que están empezando a tomar artesanal O están interesados O que ni siquiera saben Que aquí en la ciudad de Chihuahua Tenemos una alta variedad de cervecerías Y de diferentes estilos de cheve Pues los invitamos a que conozcan Y vayan aprendiendo un poco Un poco de este sector Y de este producto nuevo Que está en el mercado ya ¿Qué día va a ser el evento? El evento es el 10 de junio 10 de junio Todo el día empieza a las 12 Y termina a las 10 Oh, no, no Oh, hasta las 10 Hasta las 10 Hombre, esto va a estar bueno Hay que llevar conductor designado Así es, así es Y recomendamos Que lleguen en taxi, Uber O que alguien los lleve Esta logística que estamos trabajando Para el estacionamiento Es que todo el mundo estacione En el parque Encinos Que está a 600 metros más adelante Ok Es el que está enfrente del parque Relis ¿No? Sí Ok Sí, sí Tiene arriba 300 cajones Y de ahí vamos a tener Transportación gratis Ah, todo Entonces pues invitamos A todo mundo Que estacionen ahí Y pues que utilicen La transportación O sea, no van a caminar El evento va a ser en el acueducto Así es En el parque acueducto Ok Y va a haber Quien vigila los carros Allá donde se van a quedar En el Encino Eh, sí Tendremos Ahorita estamos en la dinámica Con policía municipal Y Vialidad Que nos van a estar apoyando En el evento Ah, excelente Para que no se preocupe la gente Sí, sí, sí Oye, y también sirve de caminata ¿No? O sea, no es mucha la distancia Y sirve que vas haciendo ahí Este Vas haciendo ser Sí Sí, digo Son 600 metros No No le hace daño a nadie A todos nos faltan De repente te acuerdas Que tienes piernas Y sirven para algo Cosas por el estilo ¿No? Este Va a haber ahí una dinámica Eh Diferente yo creo Porque la vez pasada Yo recuerdo que había Cervecerías de De otros lados de la república Sí Y ahora se centra más en Chihuahua Así es Eh Esta industria está creciendo muy rápido Este Este año Tenemos seis cervecerías Cuatro cervecerías nuevas En el clúster En la asociación que tenemos Por medio de Canaco Y realmente el espacio es pequeño Entonces Cubrimos ya todos los espacios Y las cervecerías Que estamos dentro Dentro del clúster Y pues la idea es que vaya más gente Y que esté a gusto Y pues realmente tenemos muy Muy buen producto Y mucha variedad Bueno Qué chido También estábamos platicando ahorita Baldo nos decía que Que va a haber algunos Alguna variedad musical también local ¿No? Los que han confirmado es Señor Trigger Y Golden Hour Bandas locales Y van Yo creo en la semana Van a estar programando Sí Son un total de seis Un total de seis bandas Y todas son locales Ok Aquí lo que promovemos es Pues el consumo local Como en todo En el sector que sea Pues tenemos que empezar A apoyar a los nuestros primero Oye ¿Iba a haber Fatra? Eso iba Para equilibrar acá El Sí Para el bajoneo Son diez stands de comida Son cinco food trucks Y cinco stands de comida Desde cochinita pibil Hasta tacos Que chido Pull pork Tacos Tenemos de todo Tenemos también unos Participantes Que es la primera vez Que van a participar con nosotros Son productores de queso Entonces van a estar dando Tablitas Con diferente variedad de queso Para que hagas maridaje Ahí con la cerveza Excelente Entonces pues va a estar Pues un día para consentirse De plano Para darse el día con la familia Consentirse con todos estos sabores Claro Increíbles de la cerveza artesanal Y de la comida Y de la música local Y disfrutar el acueducto Que es un lugar muy bello Claro Tiene unos Unos tazauces Llorones bien Bien bonitos Ahí Sí Está muy a gusto Y está ahí no de sombra Por todos lados Van a tener unas partes Unas carpas Pero O sea el parque está muy muy a gusto Pero haya pasado un día agradable Con la familia Y algo de destacarse Hemos estado en las anteriores ediciones Y va bastante gente Y Es parte de la gente O no sé qué pasa Que no hay ningún incidente O sea toda la gente Está a la altura De la situación del evento Y eso le agrada Así es La verdad Pues agradecemos a todas las personas Que Que nos han estado acompañando Y siempre ha sido un evento Que no hemos tenido ningún problema Siempre todo muy pacífico Y también pues Incluye mucho Lo que estamos tomando No es lo mismo Pues tomar un destilado A un fermento Que en este caso La cerveza Y no es lo mismo Tomar una cerveza De alta calidad A una cerveza Pues comercial Que te vas a echar 12 cheves Y no sabes Que te estás tomando Entonces Pues nosotros promovemos Obviamente el consumo responsable Promovemos mucho Pues hacer maridaje Acompañado con los alimentos Que es Que es donde entra La gastronomía Y la magia Del chef Al maestro Cervecero Y es donde se empiezan A jugar ahí Los sabores Muy padres Hay que entender Para las personas Que van a estarnos acompañando Y que casi no han bebido Cerveza artesanal Que la cerveza artesanal No se bebe igual Que la cerveza comercial Que es más ligera Que es casi como Sientes como que es más Agüita Pero la cerveza artesanal Está pesada Está fuerte Tomas Tomas Y es un ritmo Diferente Al que te Al que te invita Claro Bueno tenemos que Pues todos ir conociendo Un poco más Del aspecto cervecero Existen 97 estilos De cerveza Entonces Y realmente No te alcanza la vida No no Hay que echarle ganas Todo esto es de ánimos Y pues realmente Nosotros tratamos de Pues incentivar un poco A la gente Darles los conocimientos Lo poco que conocemos De cerveza Porque es un mundo Y es muy interesante Porque oye Pues claro Cara oscura Bueno pues Esas son características Visuales No es un estilo Entonces Este evento Es un espacio Excelente Para todos Aquellos fanáticos Aquellos que están Interesados Y tú tienes el contacto Directamente con quien Está fabricando la cerveza Entonces ahí puedes Empezar a platicar No que a este le pongo Cacao Que le pongo miel Que le pongo Chabacano Oye que esta Se prepara con tal Ingrediente local Entonces Es realmente una gama Muy muy amplia Y se juega Con la gastronomía Con la gastronomía Muy muy padre Y nuestra vida Se vuelve más Más compleja Más chida Tenemos más mundos Donde estar explorando Este es uno más Dentro de muchos otros Y nos traes unos regalitos Sí Quiero rifar Quien llame aquí Al radio Tres pulseras Estas pulseras Incluyen cinco degustaciones No se preocupen Ahorita les traigo El asunto Era cotorreo No, no ¿Cómo crees? Entonces Sí, sí Pues los invitamos A todos Ahorita traemos Unas pulseras Que son Incluyen cinco degustaciones Del día de hoy Vamos a regalar Tres aquí con ustedes Pero las tenemos A la venta En doscientos pesos Esto incluye Cinco degustaciones Te incluye La cachucha Del tour cervecero Y también incluye Pues puedes participar Va de rifas Uno de los patrocinadores Es Cloque Nos va a patrocinar Con lentes Con unas mochilas Con unas camisas Ok Vamos a patrocinar Uno de nuestros patrocinadores Es Fermentando Que es uno de los más Grandes distribuidores De materias primas Para producir cerveza Y va a rifar Un kit de principiantes Para todos los que están Quieren hacer Cheo en su casa Pues van a Tienen la oportunidad De llevarse un kit De material Así es Yo sé que no Voy a sentirme solo Y sé que tú Vas a cambiar lo más Vas a decirme voy Yo no sé lo que soy Para cambiar Y suspirar Y olvidar Que encontraste alguien Que soy yo Y tú No vas a cambiar Tus modos Continuamos en Métrica Radio Acuérdense 439-1842 Para llevarse Sus tres pulseras Con cinco degustaciones Del tour cervecero Ya se fue una Ya se fue una Para José Luis Luna José Luis Luna Que se le llevó Que chido Ya se va a poder Echar cinco birrias Y también les recordamos Que estamos esperando Sus temas Para hacer un Nadie sabe nada Este Ustedes pregúntenos Un tema Del cual vamos a Improvisar Aquí en los últimos Cinco minutos De programa Oye Richie Estuvimos escuchando A Clubs Anda estrenando disco Quiero Clubs África No Clubs Que puedes hermano Uff perdón Que puedes mi rey Este dúo de Monterrey Que ahorita se está presentando Precisamente en el Primavera Zone Allá en Barcelona Un festival muy consolidado En el que van Este DJs Proyectos Este Bandas Alternativas El día de hoy Les toca a ellos Es un festival Que dura aproximadamente Como cuatro días Y hoy se presenta Este dúo De allá de Monterrey Monterrey Allá en Barcelona Las chicas que traían No tú lo estás confundiendo Con Quiero Club Hermano Ellos son Clubs Clubs Y también son de Monterrey Son de Monterrey Pero este Clubs es otro Es lo que estuvimos Escuchando ahorita Un video que se grabó En Costa Rica Está muy ameno Están ahí en la playa Haciendo diferentes tomas Como que Muy relajado El asunto Para que lo vean Se estrenó el video Esta semana Y ellos sacan su LP Su primer disco De larga duración En septiembre Para que estén atentos Una banda la verdad Que la está reventando En donde quiera que se presente Excelente No, no Y realmente Es un bando ¿No? Estos dos chicos Sí Ya hemos tenido la oportunidad De verlos aquí En Chihuahua De verlos aquí en Chihuahua Vinieron en aquel Festival que se llamó Nomada Nomadex Nomadex Y que Estuvo chido Dentro de los Donde salió el gory Y la bronca Ahí fue De hecho Clubs fue el partícipe De esa bronca Fue el iniciador De la bronca Pero no manches Han ido a Europa Y realmente Su música Luego luego Es reconocida Por Por En cualquier ámbito musical Del mundo Así que Qué chido Que están estrenando Así es Y bueno También ya cerca El Juárez Music Fest ¿Estamos listos o qué onda? No Ya más que listos Vámonos Vámonos Porque esa barranca No puede No puede dejar de ser vista Porque quién sabe Cuando más la volvamos a ver Preferida de canción De la barranca El síndrome Corcel Tal vez Corcel No Yo Una tarde en la vida Órale Qué chido Y pues bueno ¿Cuándo es el Juárez? El Juárez Es el 16 Y 17 De junio Este Ya se dio a conocer El día de ayer Las bandas por día Estamos ya escasos 15 días De que se presente Este festival Ahí tenemos en la pantalla Lo que es el link Para que accesen Y ahí pueden comprar Sus boletos todavía Están ahorita creo En 1250 Por los dos días El general El VIP Es un poquito más elevado El precio Pero Cuéntanos Richie Tú estuviste el año pasado ¿Qué tal te la pasaste? Yo sí fui Yo sí fui Porque algunos compañeros Me dejaron morir Pero bueno Me fui con muy buena Pobrecito Pobrecito Buena y grata compañero Tengo que ir No, no No tenía la intención De ir No, Dios mío Pobre Se fue más a fuerzas Aquí las personas Que nos vayan a ver En las cámaras Cuando subamos Estoy llorando No, no se crean Estuvo bien chido Juárez recibió A todas las personas Con los brazos abiertos ¿En qué locación Es el Juárez? Está ahí en la En la plaza De la mexicanidad Lo que le dicen La X Está bien chiva Y está bien Bien suave Yo pensaba Que iba a pegar El solonón Pero nos tocó Un 2 de mayo Bien frío Este Sin embargo La gente disfrutó Bien machín De todos los eventos Y más que nada La El calor De las personas O sea La gente estaba Recibiendo A quienes íbamos De otros lados Con mucho gusto Juárez se respira Una situación muy diferente Con respecto a la violencia Que sucedió Hace algunos Algunos años atrás Entonces pues Recomendadísimo Ir a este A este Music Hardest Music Fest Y sobre todo Pues que vienen Cosas tan chidas Y bandas tan chidas Como La Barranca Timothy Brownie Timothy Brownie No se lo pueden perder Va a haber regalos especiales Se los prometo Va a estar Camilo Séptimo También Camilo Séptimo Costera Una banda Que está ahí Empezando Pero que trae bastante Va a estar pues Café Tacuba Los Tigres del Norte La Gusana Siega No manches No parece Pude Love Mob Que el año pasado No pudo estar Pero ahora si ya está 100% confirmado Se me hace que trae mejor banda Que el vive latino Se me hace que este año Si Oye si Y como tú dices La calidad de las personas De Juárez Y el sentimiento fronterizo De la ciudad De nuestro estado Realmente es especial Mucha gente le tira mucho A Juárez Pero los que hemos Tenido la oportunidad De estar algún tiempo De nuestra vida ahí Realmente uno le guarda Mucho cariño Porque tienen un Pues sí Un nivel Un nivel de personas Y espiritual Importante Que se agradece Cuando uno está ahí Para todos aquellos chihuahuitas Que siempre le quieren Dar la vuelta a Juárez Allá por Santa Teresa Que bueno Está bien A veces A veces que hay Tráfico Pero hay gente Que ni siquiera Conoce Juárez Que ni siquiera Se ha dado una vuelta Por ahí Que no sabe lo que hay Y la No, no, yo no quiero Pasar por Juárez Hay que echarse una vuelta Por Juárez Juárez también es chihuahua Y de hecho Juárez Así como que Como que nos dicen La gente de Juárez Órale pues vengan Y déjense conocer Vengan y disfruten También de lo que De lo que es Juárez Porque aunque Estamos muy separados Porque en muchas partes Del estado Somos familia En Juárez Hay mucha gente Que no es de aquí De Chihuahua Pero tiene una multiculturalidad Bien interesante Y hay que echarnos La vuelta a Juárez Hay que amar Juárez Y hay que mandar un saludo También a nuestros amigos De allá Que hacen también Este Como no Están ahí la escena Track 08 Chango Radio Rock Revolution MX Como no También Las banditas Este Como se llama Zenit Zenit Tetas Láser Viva Las Vegas Van a estar ahí Presentes Van a ser de las bandas Que van a tocar En Juárez Music Fest Y fue muy interesante Porque en Juárez Music Fest Se estuvieron haciendo Guerras de bandas Para escoger Las bandas locales Que iban a estar presentes En el festival Así es Que chido Vámonos un corte Y no se olviden 439 1842 Y se llevan su pulserita Con 5 chelas En el Tour Cervecero Continúas escuchando Métrica Radio Métrica Radio Y volvemos a esta segunda Media hora de Métrica Radio Ya se fueron las birrias Ya Pues es que Pues Panduro regala birrias Se van bien rápido Porque si regala 12 libros O algo así Ah que había birria Si si Ahora que yo voy yo no hay Fíjate Tan rápido se va Fíjate Se fueron tan rápido Y las acabamos de regalar Hace 10 minutos Joder Porque llegaste tan tarde No te creas Estamos muy contentos Porque tenemos aquí con nosotros Al tremendo Miguel León Que es un cineasta Es de origen catalán Y viene Viene a estar aquí Está viviendo aquí en Chihuahua Y está haciendo En Panorama Arte Un Un taller De cinematografía Este De apreciación de cine Más bien Este Y que ayer fue Su último Su último episodio De la primera De la primera etapa Ajá Y platícanos Cómo lo viviste Qué sentiste Cómo fue toda esta experiencia Estamos como en la serie Es el primer capítulo De la primera temporada Y como en la serie Se quedó Se quedó ahí en el aire Y dice Chín Lo voy a tener que ver La segunda Para entenderlo todo Pues la verdad Pues la verdad De seguir De seguir Por este recorrido Por el cine Yo pude ir El primer día Y el último día Este Y me sorprendió Porque yo Desde el primer día Yo dije Híjole A lo mejor Va a estar muy difícil Este Ir generando un público Y va a haber Muy poquitas personas Pero para mi apreciación Fueron bastantes personas Este Ayer también que fui Estaba Estaba Un buen número De gente Y apreciando las cosas Acaba de decir Que después de que Se presentaba una película Estabas dando reseñas Acerca de Este tema De los talleres Que fue la modernidad Y al menos a mi Me abrió los ojos A entender Muchas cosas Que nunca había tomado En cuenta Si se hubiera Cuando caen los 20 Se hubiera Por todas las salas Platícanos Se habló de la modernidad En esta primera etapa Miguel Entendí que lo mejor Sería Empezar por Por el momento En que se replanteó El lenguaje del cine Intentar hacerlo De otra manera Y quizá era la mejor manera De que la gente viera Que detrás de las historias Hay una manera En como se cuentan Y que esa manera Es más importante Que la historia en sí Porque las historias Se pueden contar De muchas maneras Oralmente Literatura Música Una canción Pero el lenguaje del cine Específicamente Ahora que está en este momento De que no sabe Para dónde tirar Porque cualquiera Puede hacer algo Con un móvil En Netflix Pues ves cinco películas al día Si quieres Sin moverte de casa En realidad virtual 3D O sea En este momento de confusión Yo creo que es muy importante Saber de dónde venimos Para entender bien Qué es eso del cine Sí, 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 sí Es impresionante Estar viendo Estas películas Que nos presentas De tantos años atrás Y cómo no extrañas Los efectos Este Los efectos Visuales Los efectos especiales Especiales Esa es la palabra Que estaba buscando No los extrañas O sea Realmente te tiene en vilo La película Te tiene tenso Y no hay necesidad De estar impresionando Tanto Exacto Estamos mal acostumbrados Creo yo A que todo tenga que tener Un impacto eficaz Rápido Y exhibicionista Es como cuando alguien Primario también Es como cuando Yo lo asemejo siempre En las clases Cuando un político Te quiere convencer En una campaña política Eleva el tono de voz Usa colores estridentes En los espectaculares Gesticula mucho Entonces te trata Como un niño Para embaucarte Eso es el cine De efectos especiales Necesita embaucarte Entonces como que Te intenta marear Por así decir Para que digas Ah pues me salí Impactado de aquí Pero realmente No sabes De qué manera Lo ha hecho Claro Algo que me llama Mucho la atención Es que el cine En sí nació Con el siglo XX Un poco Y la modernidad Pues también O sea Es como Es como un arte Que nació Junto con este tipo De movimiento intelectual Y que por lo tanto A pesar de que Todas las demás artes También obviamente Lo reflejaron Pues tiene su cáliz especial Al ser Un arte nuevo Dentro de una forma De ver la vida nueva Y es lo chido O sea Es lo chido También de De analizar La historia del cine Sí, sí Totalmente Y ver las Y ver las conexiones O sea Lo que yo te he entendido Cuando has dicho Que no extrañas Los efectos Es que realmente Te llegan igual Quiero decir Lo que te tiene que emocionar Te emociona Y es porque realmente Los efectos especiales Usando una cámara Y sabiendo Y no es lo mismo Ponerla a la altura De los ojos Que desde aquí Te estoy contando Dos cosas distintas ¿No? Saber usar eso Te evita de tener que Marearte con muchos efectos Y otra cosa Dentro del taller Ayer nos estabas Mostrando como Algún tipo de pintura De romántica Británica Y luego nos mostrabas Música clásica No me acuerdo Si era alemana Sí Al de Wagner Etcétera Entonces también El cine se convierte Como el arte Donde confluyen Los demás artes ¿No? Y eso es muy nutritivo ¿No? Para todos Sí O sea Sí Y a la vez No O sea Es decir O sea Yo creo que Yo creo que no es la confluencia Hay cineastas que sí ¿No? Que es como una unión De música De pintura Pero eso puede acabar Ejerciendo algo en contra Que es que sea Puramente decorativo ¿No? Porque te Te fijas mucho En emular un cuadro En que la música Lo diga todo ¿No? Entonces a mí me interesan Los cineastas Que hacen de eso Que lo que enriquecen Es su mundo interior Para luego sí usar El lenguaje puramente ¿No? O sea Para mí Por ejemplo El mejor director Es Robert Bresson Que nace un poquito Antes de la novelback De la modernidad Y es alguien Que precisamente dice Que el cine No puede caer En ser un teatro hablado Ni en una pintura En movimiento Tiene que ser Un lenguaje Totalmente distinto Y con la cámara Deberías de saber Contarlo todo ¿No? O sea Él es el que dijo Por ejemplo Que el cine sonoro Inventó el silencio ¿No? Es decir Ahora no seamos esclavos De que por inventar De que ahora llegara El sonido ¿No? En los 20 Pues ahora ya que Explicarlo todo Con diálogo ¿No? Y con explosión No Ahora aprovechemos Aprovechemos Y ya que hay sonido Pausemos con silencio ¿No? Que tiene un efecto importante Claro, claro A veces te mantiene tenso De una manera increíble Ayer también decías Y sobre todo relacionado Con este asunto De los efectos especiales ¿Cómo hay una gran diferencia Entre mantener el suspenso Por muchos minutos A tener un efecto rápido En el que ¡Pum! Te asustas de repente El famoso portazo En segundos Sí, lo explicaba Hitchcock En sus célebres conversaciones Con Truffaut Cuando se juntaron Para hacer ese gran libro Que a toda amante del cine Le invito a leer Que es el cine según Hitchcock Pues él decía eso Dice Es que hay dos maneras O sea Ahora estamos en esta entrevista Y de repente Pues explota una bomba Y vuela todo el edificio Pues ahí el espectador Tiene pues eso ¿No? ¿Qué? 15-20 segundos De sorpresa Y de susto ¿No? Sin embargo Si antes mostramos a alguien Que ha entrado aquí Antes de llegar todos Y ha colocado una bomba Debajo de la mesa Si la entrevista dura 10-15-20 minutos Voy a tener 20 minutos De suspense en el espectador Que va a decir ¿Explotará? No va a explotar Y esta conversación Va a ser una excusa Para esa emoción Que le va a sentir Depende de lo que digan Explota o no explota En la edición Vamos a poner a alguien De poner una bomba Aquí abajo Para tener más espectadores Oye Para un poco cerrar Porque se nos termina el tiempo Van a continuar estos talleres Me parece que sigue La posmodernidad ¿O no? No Estoy seguro El siguiente bloque Se llama El viaje iniciático Entonces voy a juntar películas Aprovechando eso Que tiene el cine Hay varios tipos de experiencia Está la de la vida común y corriente La que tenemos Cuando cerramos los ojos En los sueños Y la que vivimos Con las películas Y como las películas reflejan Ese momento de iniciación En algún cambio de la vida De la infancia A la adolescencia De la vida a la muerte De la apatía A la actividad Entonces diferentes películas Que tratan ese viaje iniciático Que cambia a las personas Incluso en algunas Es el propio rodaje Como en Herzog El que cambia al propio equipo Y es una aventura Qué chido Y será posible El cine es tan poderoso Para que al ver una película Uno pueda vivir Un viaje iniciático Al verla simplemente Pues yo por ejemplo Con la de ayer con Vértigo Que la vi precisamente Con 11 años A mitad de película Me quedé dormido Y tuve un sueño Entonces desperté A los 5 o 10 minutos Continué viéndola Y yo había integrado O sea Ese sueño Era como una secuencia De la película Bueno pues desde entonces Han pasado muchos años Y siempre que la veo Tengo mi película particular Porque ese sueño que tuve Sigue siendo una secuencia Íntima mía Que tiene la película Y que la completa Es decir Inició algo en mi imaginación Que no había iniciado En ningún arte antes Y ahí ya me quedé tocado Con el cine Mira Ahí fue el día de tu vida Que chido Miguel Pues a estar pendiente Panorama arte De Miguel León De los talleres Que va a dar Porque realmente Es una oportunidad única Quien sabe Cuando más podemos tener Alguien de su calidad En conocimiento Y en capacidad De comunicación Para poder conocer el cine Y para que conocerlo Pues para disfrutarlo Para vivirlo más hondamente Exacto Para disfrutarlo sobre todo Y pues disfrutar Disfrutar un poco más de la vida Como ahorita estamos hablando De cervezas Pues ahora hablamos de cine El caso es conocer Los diferentes mundos Exactamente Oye Miguel Y pues que sepan también Que los espacios De Métrica Sociedad Creativa Están abiertos Para que ustedes puedan Llevarle esta información A todas las personas Que son nuestra audiencia Y nuestras Las personas que nos ven Porque pues es importante Es importante saber Este Disfrutar Una buena difusión ahí Cuando se acerque ya No tenemos la fecha todavía exacta De la segunda El segundo bloque Pues si me gustaría Antes de empezar Pues venir Y dar ahí un Aquí están abiertos Los micrófonos Para todos ustedes Un saludo hoy para Francisco Para Mariana Y pues vamos a continuar Con el programa Perfecto Vamos a una rolita Y volvemos aquí En Métrica Radio Muchas gracias No soporto las corazas Que se imponen Las personas No soporto Las personas Que nos tratan Como idiotas No soporto No soporto Las serpientes Ni las ratas Ni los escaparates ¿Quién les dijo Que la vida Consistía en arrastrarse Por la vida? Con tu vieja Me volví a encontrar Y no era tan vieja Que tendría Y a mi edad Todo eso Que más da Solo me importa De verdad Solo me importa El mamá Hola que tal Soy Eli Guerra Estás aquí Escuchando Métrica Radio Por favor No te desconectes Sigue con nosotros Su piel Y su aliento Me voló el sentido ¿Qué les puedo decir? Eli Guerra Oh my god ¡Era mi Ricky! ¡Vamos a 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 mi Ricky! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! Ya no nos va a regañar El gama El gama Un saludo para mi gama Que está aquí en los controles Que va a ir al tour cervecero ¡Híjole! ¡Ah, bárbaro! Ya se vio Ya se vio Ya se vio Que por cierto Todavía No nos dimos cuenta Y queda todavía una 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 Ya se llevó una José Luis Luna Ya se llevó otra Andrea González Y si nos da El primer que llame El 439-1842 439-18 1842 Se lleva este Cortesía con Cinco 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 Samplers Samplers especiales Para que se tome Una cerveza Ahí en el tour Oye, ganó en Madrid La Champions 4-1 contra el Juventus Dos goles de Cristiano Uno de Casemiro Y uno de Asensio Y es la primera vez Que un equipo gana Dos años consecutivos La Champions Pobrecito Pobrecito Yalui Buchón Buchón Bufón hermano Ah, bufón Bufón Ay Tanta música norteña Ya te está afectando Ayer vi una parodia De Star Wars Con una rola buchona Perfecto La fusión cultural Siempre Siempre El Dalveder Bien perrón Saca Por qué poner barreras No hermano Oigan Y se cumplen Cien años De que nació Un grande Grande De nuestro país Un grande Mexicano Juan Rulfo Se cumplieron Cien años Ahora en mayo Y no habíamos podido Hablar aquí En Métrica Radio De sus dos grandes libros Pedro Páramo Y El Llano en Llamas Pedro Páramo Conforme pasan Los años Cada día Se erige más Como una de las Grandes obras De la literatura universal Y pues bueno Es una historia Sobre fantasmas Sobre pueblos mexicanos Perdidos Sobre la post revolución Sobre la violencia Sobre el padre Sobre los miedos Sobre eso Que es ser humano Que es sufrir Que es disfrutar Y pues bueno Una obra inmortal Que hay que leerla Y no solo una vez Sino varias veces Durante la vida Es de esas obras Que cada año Cada dos años Hay que volverla a releer Para darnos cuenta De como hemos crecido nosotros Como nos reflejamos En el libro de Rulfo A través de nuestra vida Así como el Quijote Un poco también Así que la invitación De Métrica Radio A volver a Pedro Páramo A volver a Juan Rulfo Y tenerlo siempre ahí En el buro Oye yo me acuerdo Yo me acuerdo En mis tiempos Cuando en la primaria En la primaria Te obligaban a leer Fragmentos de Pedro Páramo No manches Pero Pero ni las entendías O sea Las personas Bueno en el caso mío Algún que otro profesor Que nos lo encargaba O sea ni siquiera entendía No nos supo dar Esa iniciación Para poderlo disfrutar Muy bien Entonces Siempre fue No fue comprensible Como que Pedro Páramo Es el que está en la primaria Como que no importa tanto Cuando ya lo leí Me enseñó muchas cosas Y una de las cosas Más interesantes Que me enseñó Que lo platicábamos El otro día Que estábamos comentando Este asunto Es que De repente Te hace ver Como los mexicanos Somos tan niños Y somos tan dependientes Nos hacemos tan dependientes De las figuras de autoridad Que en Pedro Páramo Cuenta como Este Pedro Páramo El gran hacendado Un día dice Ya no quiero Ya no quiero hacer nada Por el pueblo Y verán que si me quedo parado El pueblo se muere sin mí Y se muere el pueblo Y deja de hacer cosas Y se muere el pueblo Deja de chambear Así somos No Así somos como sociedad Claro No es que Es que va a venir tal gobernante Y va a arreglar las cosas No es que le toca eso Es que estoy harto De la autoridad El hombre fuerte Y no solo en lo político También en la vida privada En lo familiar Dependemos de una figura fuerte En los grupos de amigos Dependemos del líder Debemos de dejar de depender tanto Claro son necesarios los líderes Sin ninguna duda Pero depender tanto Y todos activarnos más Pedro Páramo se adelantó En el tiempo Salió en el 55 me parece La novela El tiempo está roto El espacio está roto En la novela Hay dos narradores Uno es Pedro Páramo Y otro es el hijo Juan Preciado Entonces bueno Es un agasaje Es una verdadera Experiencia vital Leer Pedro Páramo Te cambia para siempre No vuelves a ser el mismo Y pues vives Una de las experiencias Más intensas Que puedas vivir Mientras estés aquí En este círculo En este planeta En esta esfera En esta existencia En este plano Bueno pues vámonos Con canción Vámonos con una canción Y regresamos Ya para terminar Métrica De este sábado Música Mira a los duro Com deus me treta Com deus me levanta Comigo é calo Comigo é canto Eu bato Um papo É bato Um tonto Eu tomo um drink E eu fico Tonto Com deus me treta Com deus me levanta Comigo é calo Comigo é canto Eu bato Um papo É bato Eu bato Eu tomo um drink Continuamos en Métrica Radio y vamos a hacer un experimento aquí mucha gente que nos conoce sabe que admiramos a Berto Romero, André Buenafuente que están allá por Barcelona por Madrid, por Alterrat lo que han hecho y tienen ellos un programita de radio que se dedican a improvisar, la gente les habla les propone temas y como somos sus digamos seguidores, alumnos a distancia a través de sus programas ¡Lo vamos a intentar! Aquí nos pusieron un tema, no lo conocemos no sabemos de qué se trata y el tema del que vamos a improvisar es el siguiente Acuerdo de París ¿Por qué Estados Unidos no entró? Pues porque es un idiota el presidente que escogieron definitivamente Sí, porque tiene un imbécilo frente al país Sí Si tú dices bueno, ¿pa' qué voto? ¿Para qué va a votar? Si Hillary la lleva de gane Acabas que, ¿quién va a votar? Pues votan los granjeros Vota la gente que no tiene estudios que está, que tiene pues muchas carencias y entonces Sí, o los blancos Y los, los, las personas Calvinistas Calvinistas que quieren sostener el poder Dominar el mundo Que ya lo han dominado un buen rato y no se, no se cansan de dominarlo No Es como que ya les gustó Entonces, pues desgraciadamente escogieron un imbécilo presidente cada vez se nota más uno podría pensar en los primeros momentos que, que bueno es que no, no es imbécil está jugando a está jugando a hacerlo para, 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 para para tener el poder, ¿no? Pero conforme se van viendo sus decisiones la manera en que actúa y todo eso su imbécilidad se hace cada vez más manifiesta Muy grande Y yo ya no puedo dudar que lo es, ¿no? También está oyendo que, que realmente es un viejito casi, casi inválido Tiene muy poca energía según cuentan ahí en sus alrededores realmente él está acostumbrado a hacer lo que le viene en gana porque pues obviamente hace sido su vida de millonario no tiene la, la, la energía por ejemplo ahora que fue el G7 y todos estos rollos eh, faltó a muchísimas a muchísimas reuniones porque no tenía la energía para estar ahí No, y lo, imagínate todo lo que tardan en acomodarle el tupe Claro Le hace falta a las 7 de la mañana no puede a las 8 de la mañana no puede y a las 11 en delante tal vez dos horas si no, no puede otra vez Si no está tuiteando Entonces no solo es no solo es mental no solo es mentalmente incapaz sino también físicamente incapaz del puesto eh, realmente está llevando a Estados Unidos y al, y al y a parte del mundo pues a lugares que no queríamos estar ¿no? Se me hace, se me hace muy serio hermano te me haces muy serio Muy serio Bueno, es que el tema fue serio ¿no? Pero ¿sabes qué? Hay algo mucho mejor aquí que, 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 que podemos sacar por, por delante Le está dejando el espacio de liderazgo en el mundo al guapísimo de Trudeau y al aún más guapo de Macron No manches Y Peña Nieto que estaba guapísimo Esos, esos presidentes francófonos Oh my God Si te llegan No hombre, pues sí Macron, Macron se consiguió a, a, a su, a su maestra para casarse con ella como veintitrés años mayor O sea, ahorita Macron tiene cuarenta y tantos y la señora tiene sesenta y años No, un día treinta y ocho y el día sesenta y cuatro Fíjate Entonces mira Macron es guapo Las cujas, hermano Trudeau es guapo Las cujas son la onda Están liderando la opinión mundial Pues Peña Nieto es guapo ¿Por qué no se junta con ellos? ¿Por qué no se junta con ellos? Para, para, para hacer el trío el trío de, el trío guapos Y, y liderar A él se le pega algo, ¿no? Es que ya se le pasó Ya se le pasó, ¿verdad? A nuestro querido presidente Llegará un guapo en las siguientes elecciones mexicanas O sea, es que lo, lo que tengo miedo es que hay muchas personas a las que se les, les parece muy guapo Les parece muy guapo El experimento falló Según nos dicen aquí en la cabina falló el experimento Según el Robert Les parece, espérate, espérate Les parece muy guapo Putin Putin Estamos también en un, en un peligro El tío Puti Y si hay alguien que, que le gusta Así como que lo, lo grasosito Lo suavecito Pues no, les va a gustar el de, este Kimmel El de Corea del Norte Corea la buena Corea la buena Pues bueno Falló el experimento No, yo digo que estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien Estuvo bien Va a ser el primero, hermano Pues bueno, mira Ya hace un calorón Caen granizos de tamaño De pelotas De tenis Y pues obviamente el cambio climático Es una realidad Desde hace como un siglo Ha subido como más de un grado La temperatura Se va a acabar el mundo Díganle adiós a Nueva York Y luego Ah, que queda nada Es el primer ministro, no presidente Disculpen Ah, un saludo para Roberto Gracias por Un saludo para Roberto Porque esto va Esto va a ponerse mal o peor Muchas gracias por estar con nosotros Esto fue Métrica Radio